¿Se casaron? No, 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 no puede ser, Isabela. Mi mamá jamás se casaría sin mi consentimiento. Y mi papá sabe que no se podría casar con Aneta Miller porque no le hablaría el resto de su vida. Pues parece que la opinión de ustedes les importa un comino porque ellas son marido y mujer ante la ley. ¿Pero acaso mi mamá se volvió loca? ¿Pero qué le pasa a mi papá? Ay, no sé, no sé, ya cumplí con darles las últimas novedades. Me voy a la casa, vamos, Fer. No, mamá, me tengo que quedar en la oficina todavía. Tienes que apurarte. Recuerda que Peter se va de viaje. No te preocupes que llego a despedirlo, mamá. Oye, Fer, ¿me parece? ¿Estás un poco desarreglada para venir a la oficina? Tenemos que ir pronto al salón, ¿ah? ¡Coch! Miguel Ignacio, tenemos que ir a la comisaría de inmediato y denunciar a esta corredora. Ella tiene que responder ante la justicia. Aneta, esa estafadora debe estar ya muy lejos. De nada, se olvidaría ir a la comisaría de sentar una denuncia. Pero, ¿cómo no realizaste el contrato antes de firmarlo? Pero es que yo he estado viviendo en London hace mucho tiempo, recuérdalo. Allá no pasa ese tipo de cosas. Me hubieras dado el contrato a mí. Ya está bien, pero no vamos a discutir por tres millones y medio de dólares. ¡Es una fortuna! Bueno, sí, está bien, pero es mi fortuna. Has tirado el dinero a la guanita. Mira, es mi culpa por no haber estado ahí asesorándote. No, 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 no es tu culpa. Sí, es mi culpa. No, es mi culpa. Está bien, es tu culpa. Disculpen. Los invito a seguir discutiendo, pero afuera de mi oficina. Acompañen, por favor, a los señores hasta la puerta. No, no podríamos quedarnos un rato más. Es que hay gente esperando. Yo sé que adopté la flema británica como filosofía de vida durante mucho tiempo, pero... a mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo. ¿A mí? ¿Puedo creer que tu padre se saliera con la suya? ¿Mi papá? ¿Mi papá? Mike, por favor, tu mamá la que se ha ido ganando, ¿ya? ¿De qué estás hablando? Ningún hombre podría soportar la locura de tu madre, Mike. Y ninguna mujer podría soportar el mujeríago de tu padre. Un momento, Mike. Un momento. Vamos a comenzar a pelear por la culpa de tu mamá y de mi papá. Así que mejor, ¿qué te parece si primero solucionamos nuestros problemas y luego nos encargamos de felicitar a nuestros padres por su lindo matrimonio? Está bien, me parece una idea genial. Muy bien. En este preciso momento vas a agarrar ese teléfono y vas a llamar a la nariz del oro muerto y le vas a decir que ustedes dos no son amigos y que su relación es estrictamente laboral. ¿Me escuchaste? Sí, sí, no te preocupes. Yo lo hago, yo lo hago. Muy bien. Ahora me tengo que ir a mi casa a despedir a Peter. ¿A dónde se va? Mike, lo único que te puedo decir es que no se va de vacaciones. Ya nos vemos. Beso. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora, ¿qué hacemos con nuestros trabajadores? Vamos a tener que decirles la verdad. Eso es imposible. Todos han renunciado a la constructora de las casas para venirse a trabajar con nosotros. ¡Bravo! 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 Señor de las Casas, todos los aquí presentes estamos ansiosos por oír su pronunciamiento. Sí, sí, sí. ¿Pronunciamiento? ¡Dejáte! 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 Pronunciamiento, sí. Miller House & Company. Mi socia aquí presente y yo, queridos compañeros, queremos decirles que... ...estamos muy contentos de poder contar con todos ustedes. ¡Bravo! 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 Y también queríamos decirles que mantenemos nuestra promesa y ofrecimiento... ...de los 14 sueldos al año, utilidades y demás beneficios. ¡Bravo! Señor de las Casas, aquí todos queremos saber cuándo vamos a empezar. ...con nuestros labores. ¿Cuándo? ¡Cuándo! 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 ¿Cuándo? Hemos tenido unos pequeños retrasos con la decoración de nuestras maravillosas oficinas... ...pero tengan la seguridad que la próxima semana... ...estamos... 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 Compañeros... Compañeros, recuerden... ...recuerden... ...juntos... ...llegaremos donde nunca jamás hemos imaginado. ¡Bravo! 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 No pienso quedarme con los brazos cruzados después de lo que ha hecho mi papá, Nona. No solamente se casa con Anita Miller, sino que también se roba todo el personal de la constructora. Esta vez Miguel Ignacio ha ido muy lejos. Nos ha perjudicado considerablemente con su nueva empresa. Yo solo quiero que se vayan de hocico. Pero mi papá me va a escuchar. ¡Me va a escuchar! ¡Umai! ¡Jackie Chan! No es Jackie Chan. Es el reemplazo de Peter. Señorita Rafaela. Señorita Fernanda. Señora Isabela. Les presento a Hiro. Hiro Moroboshi. Hola, Hiro. Mucho gusto, Hiro. ¡Hello! ¿Ya le mostraste la casa, Peter? Sí. Ya le mostré todos los dormitorios. También le di algunos tips para que la convivencia sea más llevadera. ¡Ay! Bueno, ya tengo que irme. Mi avión sale en tres horas. Madame, muchas gracias por permitirme hacer este viaje. No tienes nada que agradecer, Peter. Y que lo que debas hacer te salga bien. Gracias, madame. Gracias, madame. Mucha suerte, Peter. Gracias, señorita Rafaela. Buen viaje, Peter. Y mandas postales. Lo intentaré. Todo va a salir bien, Peter. Ten fe. Por fin te vas, mayordomo entrometido. Oye, ¿y este ponja quién es? Don Bruno, le presento a Hiro. ¿Hiro? Hiro, te presento a Don Bruno. ¿Vos? Katana con él. Dale, pero con ganas. Katana, con ganas. Con Katana. Bueno, ya tengo que irme. Hasta pronto. Si Dios quiere. Adiós, Peter. Llegó la hora de los héroes. Peter, nos va a hacer mucha falta. Pero volvamos a lo que nos hizo Miguel Ignacio. Ay, no, mamá. Tú lo podías soportar todo. Todo lo podías soportar. Pero menos ver al Dr. Cross poniéndose de su lado. Y tal vez debí decírtelo antes, Rafaela, pero te puedo asegurar que el Dr. Cross no es ningún traidor. No. 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 No.